hola qué tal cómo están gente hermosa el día de hoy me dirijo al mall y les quería grabar un poquito como como que está el día aquí bien mi amor a ese carro y el día de hoy hay mucha gente todos se dirigen al mall y ando con mi nieto di hola y de cómo están y me lo traje engañado que íbamos al parque y ella se dio cuenta y me dicen abuela estamos en un camino equivocado aquí nos para el parque bueno así que acompáñenme el día de hoy está un poco de sol más bien bastante pero está frío mucho viento y pues espero que todos estén bien el día de hoy que mi amor para que el camino estábamos ok ya se dio cuenta que por aquí no es el camino y los pajaritos escuchan precioso y vamos a comprarle ropa a mi nieto si mi amor estamos para allá y mi hijo me dio dinero para que le comprará short ropa de verano que la verdad se dio un estirón bien bueno ya casi la ropa no le viene y no la tiro como está un buen estado pues la verdad yo la donó toda la donó yo no tiro nada y ayer déjenme contarles que mi amor si mi amor para llevamos para el parque y ayer hubo un caso no sé si lo vieron a la televisión de un papá que golpeó a un judío ya que el judío no dejó a su hija de él bueno primero la muchachita fue con el primo a comprar entró con una patineta y el judío la sacó y le dijo que no quería con la patineta ella ya no la utilizó y entonces lo que pasó fue que permiso la muchachita le dijo al primo que él estaba molestando y pues tomó su patineta y compró las cosas que tenía que llevar y el judío no le quiso aceptar el dinero y le dijo que se largara de ahí de mal modo entonces ella lo que hizo pues agarró su patineta se subió y se salió pero antes de salirse el tipo el tipo le aventó si mi amor ahorita está allá a maile está trabajando ponte listo que vamos a pasar la calle y pues el tipo le aventó y disculpen porque ya saben cómo son los niños y pues resulta que el tipo le aventó un durazno en el ojo y se lo ha dejado morado pudo haber perdido el ojo y pues ella fue y le contó a su papá y el papá llegó y le ha dado una tranquiza al judío bueno más bien no le pegó se quedó un poco con las ganas yo creo que le aventó un puño pero no llegó a dárselo y pues resulta que llegó la policía se llevaron esposado a los dos judíos eso sí al papá de la muchacha pero mi descontento es que solamente le hicieron cargos a él al papá de la muchacha y los dos judíos los tres más bien judíos salieron bajo fianza no sé si les vayan a hacer cargo pero pues ya saben el señor dinero se mueve en todo el mundo eso les quería yo platicar y disculpen las interrupciones pero mi nieto es muy insistente y hay que hacerle caso ustedes me entenderán y pues acompáñenme amor pues más o menos así está la tienda hay muchas buenas ofertas levántate ven trae el carro pues voy a buscarle unas pijamas primero estas están muy bonitas wow esto está 50 por ciento de descuento voy a comprar esta pijama vienen dos pijamas por 21.99 para que las vean vienen dos y pues ahí le gustaron esta de el hombre araña y mírenlo ahí se anda metiendo los racks está muy inquieto el día de hoy como pueden ver el área de los niños no hay mucha ropa están andando buscando pero no hay nada bueno y ya mi nieto está aburrido y casi todo está muy caro el tiradero que está allá pobre de la gente que trabaja miren 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 despacio cristiano estamos buscando como siempre un pesito tomar pero como pueden ver el tiradero no se puede ni pasar a ver mi amor fíjate ahí ahí se cae todo todo está tirado es lo que me choca de estas tiendas de la gente wow wow un carro es solo 20 dólares pero mi nieto prefiere el tren me gusta bien 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 no me indico cariño 20 dólares es porque están de oferta algunos sartenes y por ejemplo aquel que está allá arriba es tan especial supuestamente 15.29 lo único que tiene son dos dólares de oferta o sea de rebaja imagínense y allá el otro nada más tiene un dólar de rebaja algo como este que tiene un dólar su precio regular es de 11 y está a 10.19 esas son las ofertas imagínense comprar este porque ya el otro está muy feito lo uso bastante 20 y no hay mucho mucho tendré que ir a Macy después pero por lo mientras ese está bueno piñotas todas aplastadas horribles y 15 dólares 15 dólares y la de arriba 20 pues ya he salido del mall y la muchacha que limpia me estaba contando que ella trabaja hasta las 12 de la noche hasta esa hora está abierto el target el día de hoy está abierto hasta las 12 de la noche y me comentaba ella que el otro turno empieza de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana imagínense cuántas horas tienen que trabajar para limpiar y dejar recogido el mall wow mucho trabajo trasé un poquito al parque con mi nieto este es un parquecito chiquito y desde aquí se ve el estadio de los Yankees son las 8 y media de la noche más o menos así se ve sin dario por aquí todo por el día de hoy me despido de todos ustedes mandarles un fuerte abrazo y muchas bendiciones Cristian diles bye 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 diles hasta pronto ahhh 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 ¡Gracias!